En Ciudad Tanejo existen tres edificaciones costosas, pero que nunca han funcionado, que son el Centro Regional de Rehabilitación Integral CRI, la Ciudad Judicial y Villas Juveniles. La edificación más antigua es Villas Juveniles, que durante un tiempo fue utilizado o rentado para retiros eclesiásticos. También fue un refugio para familias desplazadas, pero por más de 10 años se dejó en abandono hasta su deterioro. En 2022, el gobierno del estado, representado por Héctor Astudillo Flores, se construyeron dos edificios que hasta el momento están inoperantes, pese a que uno está totalmente terminado y equipado. Aunque son sitios para instituciones de suma importancia para la sociedad, estos han carecido de recursos para su operación y terminación. El Centro Regional de Rehabilitación Integral tiene el objetivo de atender, con personal especializado y tecnología de punta, a niños y adultos con discapacidad, con atención a población de municipios como Coahuayutla, la Unión Ciudad Tanejo, Petatlán y Tecpan de Galeana. Por otro lado, la Ciudad de Justicia tenía el objetivo de concentrar servicio de juzgados del Poder Judicial, la Fiscalía del Estado, la Defensoría Pública y la Comisión de Víctimas, pero esta es la que más atraso tiene. Se enfoque sobre terminar la Ciudad Judicial para que aquí en Ciudad Tanejo, como obviamente los abogados, nos concentremos en un solo lugar. La autoridad, la justicia se concentraría en un solo lugar y no tendría uno como abogado, por así que estar moviéndote de un lugar a otro para llegar a un tribunal. Estos edificios están en abandono y se espera que así continúen, ya que actualmente no hay recursos etiquetados para su puesta en marcha. ¿Acaso le ha faltado al actual gobierno estatal mayor interés en el bienestar de la población? ¿O realmente estos espacios son innecesarios para la ciudadanía? Para Meganodicias, Ruth Sánchez.